Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy tengo un análisis de una de las peleas más grandes quizás del año. A pesar de que muchos tienen hate y dicen que esta no es una pelea que sea importante analizar, es una de las peleas más grandes donde más ojos van a ver, sobre todo la gente joven, gente incluso de box, gente que simplemente por morbo quiere ver la pelea de Jake Paul contra Mike Tyson. Así que sin duda es una pelea que tengo que analizarla previamente. ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles son sus estilos? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas? ¿Qué debe hacer cada uno? ¿Y qué deberías fijarte en esta pelea? Así que sin decir más, empecemos que esta pelea, sea lo que sea, va a ser un buen show para todos nosotros. Empecemos. Primero empecemos con el estilo de la pelea, sea lo que sea, va a ser un buen show. El estilo de quizás el mejor peleador peso pesado de la historia, Mike Tyson. Mike Tyson tiene un estilo que ustedes ya lo saben, lo he hecho muchísimo en el canal, el Peekaboo. El Peekaboo está diseñado para presionar. De hecho, la guardia un poquito más cuadrada para poder moverse con un péndulo de lado a lado, está diseñada para avanzar, para ir avanzando. No está diseñada para retroceder, por lo tanto sabemos exactamente qué es lo que busca Mike Tyson. Estar presionando, estar entrando y ese es el estilo del Peekaboo. Estar utilizando su movimiento péndulo para poder contragolpear y evitar que le puedan frenar. Porque esa es la idea principal del estilo, poder contragolpear a su oponente mediante sus esquives, evitar que le puedan frenar y simplemente el rato que esté cerca conseguir mejores ángulos para golpear. Porque ahí está el secreto de Tyson para noquear a los grandes como lo hizo antes. Y por otro lado tenemos al mejor peleador del momento, al mejor de todos los tiempos, Jake Paul. No es broma, es broma, eso obviamente no es cierto, no es el mejor. No tiene tanta experiencia como lo tienen otros peleadores. Eso lo sabemos todos, sabemos que es una persona mediática, que es un influencer o un youtuber. Pero también tampoco podemos quitarle crédito o el mérito que merece también. Porque realmente uno está ayudando al boxeo muchísimo, a traer más ojos. Dos, está ayudando a otros peleadores a que puedan surgir. De una manera justa también, porque veo que está tratando de hacerlo de una manera justa. Y tres, es un peleador que también se ha esforzado mucho y también vemos que ha mejorado. No es una persona que no sabe boxear. O sea, si ustedes le ven pelear a él, no es el mejor, no es el mejor estilo por supuesto, pero sabe boxear y tiene un buen balance, se mueve bien sobre el ring, mantiene su distancia y sobre todo y específicamente tiene una pegada espectacular. Y eso es algo que nadie le puede quitar. Jake Paul tiene una potencia, una pegada increíble y es uno de los factores que va a definir esta pelea. Así que sí, Jake Paul tiene un estilo básico de moverse, golpea sus golpes rectos, pero más que nada necesita distancia para poder generar fuerza. Y mantente con esta parte que es importante para que entiendan la siguiente. Él necesita distancia para esos carterazos, esos volados y poder noquear. Ahora vamos a las ventajas que tiene Mike Tyson. Número uno, la técnica. Es indudable que si tú le ves a Tyson golpeando las manoplas ahora con Rafael Cordero, que es el que le está entrenando, puedes fijarte que tiene muchísimo movimiento, tiene mucho torque y sigue teniendo esa velocidad, esa potencia, esa explosividad. Las piernas tienen muy bien, o sea, su pícabu se mantiene excelente. Quizás no la misma velocidad, quizás no la misma explosividad que cuando estaba en su prime, pero está espectacular, tiene casi 60 años y lo veo que está increíble. Entonces, técnicamente hablando, tiene una superioridad, o sea, es increíblemente la superioridad que tiene en contra de Jake Paul, simplemente pegando el saco, las manoplas, como digo, y su estilo en general es mejor que el de Jake Paul, esa es la ventaja. Ahora, pasemos ahora a las ventajas que tiene Jake Paul. ¿Cuáles son las ventajas que tiene Jake Paul? Número uno y la más obvia de todos es la edad, 27, 28 años que tiene Jake Paul. Es obvio que está mucho más fresco, tiene más probabilidades de poder aguantar golpes porque ha recibido mucho menos, es más joven, simplemente su cuerpo está en su prime en este momento. Y dos, tiene también, en este caso, no es que diga que tenga más pegada que Tyson, pero sí podría, se le ve grande, se le ve grande y como dije, no podemos quitarle esa potencia que tiene al lado. Entonces, aquí tenemos la técnica, la experiencia, contra alguien que es más joven, que pega fuerte y que puede llegar a aguantarle. Ahora, vamos a analizar qué tiene que hacer o qué podría hacer cada uno en la pelea para poder ganarla. ¿Qué debe hacer Mike Tyson para poder ganar esta pelea? Número uno es poder evitar esos golpes rectos, pero sabemos que Tyson está acostumbrado a pelear con peleadores que tienen más alcance. Entonces, él hace lo que se llama un split jab, que corta el jab de su oponente o intercepta el jab de su oponente. El rato que lanzan un jab, él puede salir hacia un lado y no importa cuánto, qué tanto alcance tenga su jab, porque el de su oponente pasa por encima y él puede simplemente entrar y contragolpear el jab de su oponente, lo cual le permite acortar esa distancia. Una vez que esté en la corta, ¿qué es lo que debe hacer Tyson? Lo que enseñaba Kosta Mato. No quedarse, no quedarse frente a su oponente golpeando, sino mantenerse cerca a él y seguir en ángulo. Tratar de salir quizás de un lado, poder golpearle, porque de esa forma vamos a hacer dos cosas. Número uno, poderle conectar con más potencia a Jake Paul, probabilidades de noquearles. Y número dos, evitar que le puedan hacer clinch. Estando de frente, tiene mucha probabilidad de que le puedan hacer clinch y ya matan todo el trabajo de Tyson después de haber cortado la pelea. Y de hecho, esa es una de las desventajas principales de Tyson y que lo vimos con Roy Jones cuando peleó la última pelea, la última vez que le podían hacer clinch. Entonces, es importantísimo que Tyson pueda evitar ese clinch, que pueda evitar ese clinch y que pueda salir rápidamente en ángulo para evitar esos clinch, porque esos clinch podrían hacer que esta pelea se vuelva aburrida. Jake Paul está decidido a hacer lo que tiene que hacer. Él va a hacer clinch si está cerca. Él sabe que cuando esté cerca Tyson es muy poco probable que pueda ganar. Tyson con ese torque de los bolsos que tiene para generar fuerza, va a ganar. Jake Paul, como no tiene la técnica para poder generar fuerza desde tan cerca, no podrá ganarle cerca. Así que Tyson, evitar esos clinch. ¿Qué debe hacer Jake Paul? Bueno, mantenerse lejos de Mike Tyson para evitar que esté cerca, obviamente porque ya sabemos que ahí va a perder. Moverse alrededor, alrededor, completamente en círculo. Estar llaveando, jabs rápidos, no tan fuertes, no tan fuertes los jabs para que no sean tan pesados y tan lentos. Que sean rápidos para que sea difícil para Tyson poder contragolpear. En caso de que Tyson esquive con su pícabu, esquiva con su pícabu uno de los jabs, que utilice el marco. Es algo que Tyson tampoco está tan acostumbrado. Es algo que ha evolucionado. Es algo que hemos revolucionado con el boxeo. El rato que sienta que Tyson esquiva, aprovechar y poner la mano en la cabeza y moverle. Moverle, aprovechar cada vez que esquive y él esté para acá a un lado, poner la mano acá arriba y moverle. Moverle, moverle y mantenerse lejos. Y por supuesto, mantenerse cuando esté cerca, hacer clinch las veces que sea necesario. Además de eso, no tiene mucho más que hacer. Tratar de timearle quizás cuando esté entrando para que sea el doble impacto y poder noquearlo. Pero eso me deja una incógnita importantísima en esta pelea. Es si esta pelea será real o no será real. Eso también es un poco una incógnita. ¿Será que Jake Paul realmente quiere noquear a un Tyson de 60? ¿Quién quisiera noquear a Tyson que es tan simpático, tan buena onda? Realmente, ¿quién quisiera hacerlo? Realmente, solo no sé. Entonces, ¿crees tú que esta pelea es real, que ya está arreglada? ¿O crees que simplemente sí se van a golpear? Se van a golpear realmente y que va a ser un buen espectáculo. Déjame en los comentarios. Me encantaría saber tu opinión. Y no olvides que si quieres saber todo lo que acabas de mencionar, lo de cómo hacer el clinch correctamente, mantener la distancia, utilizar incluso el pícabo, lo vas a ver en mi ring virtual y entrenaremos juntos. ViteriVoxing.com Ahí nos vemos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.